En este campeonato cabe destacar las actuaciones individuales de Ana Prieto con oro en 200 metros, Lucía Gamaza, plata en 400 vallas, Inés Sequera, plata en jabalina y bronce en disco, Marta Bernal, plata en 400, Eva Cárdenas, plata en 100 metros y plata en 200, 4x100 hombres, plata con el equipo formado, Paul Rolando, Rueda, Márquez y Medina, Marina Delgado, bronce en 100 metros y mínima nacional, Javier Huertas, bronce en 1500 y el equipo de 4x100 mujeres, bronce también con el equipo formado por Gamaza, Prieto, Ciruela y Bernal. A todo ello hay que sumar el control que también en el fin de semana se ha celebrado en la pista de atletismo de Huerta-Mata de Chiclana, en donde el Bahía de Algeciras sacudió con seis de los atletas. Los algecireños obtuvieron cinco mínimas andaluzas. Por último también se ha celebrado en la pista de atletismo de Juan de la Cierva, en Getafe, dos nuevas jornadas del Campeonato de España Absoluto en pista, donde el Bahía de Algeciras ha tenido en competición a una de sus atletas. La algecireña Almudena Saborido ha competido en la prueba de 800 metros lisos, siendo quinta en su semifinal con 2'10'52", muy cerca de su marca personal y finalizando en la decimotercera posición en el total, en su debut en un Campeonato de España Absoluto. Gracias por ver el video.